¡Hey! ¿Qué pasa chicos? XGIN 999 comentando Lo que en tu pantalla se mueve y lo que se mueve es otro episodio más De The Medium, nos quedamos por aquí en el bosque El bosque de ponerse la gráfica a 70, 80, 90, tranquilamente Y bueno, comentaros que después de lo renderizado estuve viendo el vídeo Ya ha subido a Youtube en 1080 Y pierde muchísima, pero muchísima calidad de vídeo Lo cual es un poco una jodienda para mí Porque me gustaría que lo vieseis bien Entonces, no sé si será por el programa que uso para renderizar O, bueno, es obvio que va a ser eso Pero bueno ¿What's this? ¿What's this? Una mano, vale Tenemos la mano de la niña que conocimos en el episodio anterior Llamada Tristeza o Sadness Y pues va a parecer que tiene un papel importante en esta historia Vale, las huellas van por aquí Y por aquí no es Pero como por aquí no es Es donde quiero investigar ¿O sí es? Vale, aquí no hay nada, ¿no? Aparentemente Por cierto, ya podemos correr Lo cual es bien Pero las prisas no son buenas consejeras Vale, aquí hay pisaditas Por aquí no se puede ir Entonces era el camino principal Maldita sea ¿Por dónde es? Por aquí Vale, aquí tenemos otra huellita Entonces sí Es por aquí Así que eso En zonas muy oscuras Salían muchos píxeles Pero muchísimos Píxeles que yo no veo Obviamente Así que es cosa del renderizado Que pierda calidad Veamos que aún así El juego Para estar en gráficos Que no están en ultra Vale, están en ultra Las texturas Pero el resto está como en medio O algo así Está bastante bien equilibrado Para que tengáis una Una muy Buena experiencia Viendo Estos gameplays OMG Vale, ya he cambiado eso Para que veáis El personaje que está hablando ahora Y no os hagáis líos mentales Vale Ahí está Oh Vale, gente Se viene el momento El momento en el que la gráfica Se pone A 90 grados Y es por esto Por el desdoblamiento espectral Aquí no hay nada En estos juegos hay que mirar todo Gente Porque ya sabéis Que te puedes dejar algo Importante Algún secreto O similar Vale, por aquí ¿Qué hay? No sé a qué pantalla mirar Gente El lugar Se siente Y se siente En misericordia Figures Supongo Pero A mil años de historia No solo ocurre Dependiendo 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 De la pantalla Hay que dar A un botón O a otro Voy a intentar Callarme En los diálogos Ya está rugiendo El ventilador De la gráfica Me estoy asustando Así que intentaré Hacer un episodio No muy largo Porque no quiero Que me pete la gráfica Si veis Tirones de FPS Significa que La gráfica ha llegado A 85 grados Y he tenido Que aflojar Un poquito Porque así Lo tengo programado Y gracias a Dios Porque eso Es el tipo De programas Tipo MSI Afterburner Antiguamente No existían Ah vale Vale Si, si que se te pudre El cerebro Si estás en dos realidades Vale Hay que darle Aquí a la Y ahora Hacemos así Cinco A toquen Vale, vale Aquí se tranquiliza Se tranquiliza Perdón La gráfica Porque vuelve Al juego normal De todas formas Es un tema Que me preocupa El tema De las temperaturas De la gráfica Y pues que hace la gente Cuando le pasa algo así Pues que miran foros Y en los foros Pues la gente dice Bah, no pasa nada Si mientras no llega a 100 Y explote el universo Y se te caigan Los cocos al suelo No se va a joder La gráfica Pero aún así Es peligroso Hostias Tendría que No sé Cambiarle pasta térmica O hacer algún tipo De mantenimiento Ya iré viendo Por eso me gusta Dejar preparados Vídeos Para que tengáis Contenido Holy shit Vale Esto no es una Puñalada Como tal Es como Como En el juego este El Hail Blade Que algún día Lo traeremos al canal Por lo menos el uno El dos Me encantaría jugarlo Cuando salga también Pero es como que La oscuridad Lo ha matado No es que sea Un mordisco Porque tiene así Como una forma extraña La herida Lo cual es curioso Y bienvenidos a Silent Hill Está muy currado Este juego De hecho La puerta eléctrica Esa Me sonaba Del original A ver Es un remaque O ambientado Llámalo en Llámalo X Esperamos Que es del rollito Me dijeron Que es de los creadores También de la bruja De Blair O que salía Un nombre De un creador O un mono Con platillos Aquí no hay nada Percepción Nada Y eso Si en En la presentación Del juego Salía Un nombre De un creador De la bruja De Blair Pues algo Habrá hecho En el juego Digo yo Y también Pues obviamente Los de Silent Hill El gran Llamaoka Que es el que ha puesto La banda sonora A este juegaso Alto juegaso Maldita sea Y vosotros Esperando teorías Del Zelda Me cago en mi madre Me cago en mi santa madre Esto Esto es un juego De calidad Esto gente Que los Zelda También Que me entretiene Mucho Grabarlos Y tal También No te lo voy a discutir Pero esto Es una Preciosidad Una maravilla Alto juegaso Gente Alto juegaso Espero para esta vez Acordarme De poner la marca de agua Porque en el gameplay Anterior No lo hice Y no quiero que me choricen Los vídeos Que Youtube Está lleno de chorizos Holy moly Pues el típico hotel De Silent Hill Vale La gráfica Está llorando ya Luchando por vivir Y nada No me importa Bueno Vamos por aquí Con afán A buscar con ahínco Algún objeto Vale Por aquí nada No me creo que por aquí No haya nada Algo Tiene que haber Una lata de Coca-Cola Abandonada Por siglos y siglos Que este Ese rollo De lata Oxidada Es muy de De rollo Explosión en una Termonuclear O lo que sea Y que ha estado ahí Abandonado Años y años No Lo siguiente Vamos a explorar No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Dame algo Vale Una revista Vamos a leer Si escucháis Un ruido de fondo Es sencillamente El ventilador De la gráfica Que está luchando Por vivir Vale Esto tiene que ser Pues ambientado En los 90 Imagino Vale Por aquí Nada Bueno Mientras yo no vea Tirones En el juego Significa que la gráfica No está Sufriendo en exceso He visto algo por aquí No, ¿verdad? Vale Continuamos Hay que explorar Todo, gente Y por lo menos Por lo menos En este No es como Los Silent Hill clásicos Que tú pasabas Por los sitios Y no te ponen No te ponen Las cosas Para interactuar Vale ¿Esto qué es? Ok Espero que no te preocupes Si No te preocupes Maletero Maletero No es detrás Ah, vale Sí No Lo decía El maletero Es detrás Esto es un Capó De toda la vida No hay mucho Aquí Aunque Esto Puede venir En handy Ok Destornillador Esto imagino Que será Simbólico Para que cuando Acabes el gameplay Abras la Abras la Tarjeta gráfica Y te pongas A arreglarla Porque se ha quemado A ver No hay nada Ahora sí Sí una marquita ¿Y qué hago con la marquita? Nada Ok Esto significa Que algún espíritu Ha tocado el claxon Vale Recordamos Del episodio anterior Que La protagonista Es una medium Que lo que se dedica A hacer Es A Reconducir Las almas De los difuntos Y guiarlas A la luz Y eso ya lo hemos visto En Muchas películas En muchos reportajes De lo que es El El mundo Extrasensorial Que las personas Que se mueren Pues Muchas de las veces No saben que están muertas Y siguen Haciendo cosas Como si estuviesen vivos Y alguien tiene que ir A decirles Oye Pues Estás más tieso Que un ajo No te esfuerces mucho Porque tienes que ir A la luz Caroline Hola Hola ¿Alguien en ahí? Cerrado Obviamente Hay que haber Otra manera Pues sí La otra puerta Hija mía Si la acabamos de ver Pues eso Que este tipo De mediums Pues en teoría Se dedican A reconducir Las almas De los difuntos Que todavía no saben Campalmó 1999 Muchos de vosotros Ni habríais nacido Vale No hay nada por aquí O sí Suelta eso Caca A ver Hija mía Investiga por aquí No hay porros No hay Resident Evil Pero se ve que flipas Esto Madre mía No quiero imaginar Con las gráficas nuevas Puesto esto en 4K En una tele Bien Claro Pero eso ya Tienes que ser Streamer nivel 10 Vale Empuja ahí Lo tienes a tope Estás on fire Por lo menos Es camino Camino recto Esto de empujar Las cosas Para que no te líes Mucho la cabeza En recolocar Esto ya está Todo pensado Gente Esto en los años 90 Los Silent Hill Clásicos Eran jodidos Que flipas Porque Igual para interactuar No veías Ningún botón Ni nada Tenías que buscarte La vida Y por eso Esa saga No triunfó Tanto ¿No? Porque era bastante Complicante En verdad Te podías atascar Muchísimo En esos juegos Jefe de equipo Estamos a tope Dios Tiene la cara Como yo Casi Pero esta mujer Es una noob Yo tengo más Un zapato Me acaban de entrar Unas ganas De cagar Que yo A ver gente Yo con el zapato Ya he tenido suficiente No sé vosotros Pero yo ya Ya cerraría el vídeo Y diría Me voy Me hago popó Casi se me sale un pedo Maldita seda ¿Alguien? ¿Thomas? ¿Estás ahí? OMG El dragón balú Loco Aquí nada Vale pues lo dejamos Esto será el mapa ¿No? Típico mapa Que es muy de Silent Hill Este mapa Pero claro Lo que pasa es que este No lo podemos Llevar Oh Si supiera inglés OMG ¿Dónde es Michael Mike Elnsin? Ah Se puede leer Vale Ok Thank you for the info Y aquí que Quiero cosas Nada OMG OMG Esto parece La típica Propaganda alemana De los años 40 No me inspira Confianza La verdad Y ahí hay cosas Y ahí hay cosas Dios como corre Aquí hay cositas OMG What? Esto como se gira OMG Da todo el canguelo Información Consejos prácticos Para la mujer Moderna Moderna Me cago en la puta Esto parece Nuestras Nuestras madres De jóvenes Holy shit Vale Continuamos Avanzamos Sin retroceder Con el culo prieto Pero avanzamos Aquí que hay Escucho El típico Sonido eléctrico De bombilla Rota Lo cual No me inspira Confianza Ojo La cantidad Que hay aquí Eh Ojalá Una linterna Yo creo que cabe Entre los barrotes Vosotros ¿Qué pensáis? Oli No, yo no tomo No, yo no tomo Es Luigi's Mansion Aquí que Un poco creepy, ¿no? Voy Campanita No, yo no tomo No, yo no tomo Más No tomo No tomo ¡Hola! ¡Oh, hola! ¡Me asustaste! ¡Yo lo hice, ¿verdad? ¡Tienes que te preocupes! ¡Tienes triste! Marianne ¡Tienes triste! ¿Es tu nombre? Quiero decir, ¡Tienes que me parezca divertida! Bueno, es lo que recuerdo ¡Tienes que me llamen a un nombre diferente! Pero... No me recuerdo lo que era ¡Tienes amigos! ¡Oh, sí! ¡Yo tengo muchos amigos aquí! Pero... ¡Tienes que desaparecen ahora! ¿Algo se pasó con ellos? ¡No quiero hablar sobre eso! ¡Tienes que bien! ¡Tienes que viven aquí? ¡Tienes que itself! ¡Hueve! No me creería cómo aburrido a veces. Me puedo imaginar. Este lugar debe haber sido... Oh, sí. Es tan ocupada. Las personas vienen y van. Todo el tiempo. Siempre hay alguien que juega con. Debería haber sido agradable. No era nada más. Así que... Me diga. ¿Qué pasó? Yo recuerdo... Las personas pararon a venir. Solo algunos de ellos quedaron. Pero... Ellos se convirtieron muy triste. Muy nerviosos. Así que podrían hurtle a ti. Gracias. Que puedo cuidar de mí mismo. Hey. Estaba preguntando... ¿Has visto... Marianne? Sí. ¿Puedes jugar conmigo? Solo un poco. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Sí. El segundo piso. Podemos mirar ahí. ¡Vamos! ¡Puede! ¡No puedo ir de ese camino! ¡Gracias! ¡No puedo ir de ahí! ¡No puedo ir de ahí! ¡No puedo ir de ahí! Esto es conmigo. Así que hay que buscar otro modo de subir. ¿Por donde se puede subir? ¿Ascensor? ¿O esos para noobs? ¡Ay! La gráfica... Vamos a ver si podemos interactuar en el mundo yuppie por aquí y vamos por aquí, a ver, al ascensor. Hey, un elevador. Puedes ver si funciona. La tristeza, esperaba que conocía su nombre real. Su nombre real se llama Grafica 95 grados. Nos desdoblamos. Entramos en modo porro. Y a buscar solución, gente. Una experiencia sin cuerpo. Es como tomar una plunge a nada. Estás por mucho tiempo y... te saca. Vale, necesitamos energía, gente. Energía porque hay que... efectivamente. Hay que reactivar el ascensor. Así que... ¡No! ¡No, me he equivocado de botón! ¿Veis? Esos son los problemas de jugar a varias consolas a la vez. Te piensas que es la Switch y le das al B cuando el B es el A y el A es el B y el B es el A y al revés. No pasa nada. No nos tilteamos, gente. Lo volvemos a intentar. Voy a poner el dedo sobre el botón. El botón correcto esta vez. Vamos, vamos, vamos. We got it. Ya había cogido unas cuantas cargas de esto, ¿no? Antes. Lo que no sé es si solo te deja tener una. O tener más. Vale, volvemos. Con esto ya cargado, salimos. Y ahora sí. Otra vez. 5... Hadouken. Ahora. We got it. Vale, vamos a investigar un poquito. Vale, aquí hay un mapa que en la parte de abajo no veo. Es que claro, aquí te hacen la... La culo un lío. Madre mía, la gráfica. Está en modo... Help, ayúdame. Quiero bajar mis grados ya de una vez. Help, ayúdame. Bueno, espero que estéis gozando la serie por lo menos. Que os lo estéis pasando... Entre Chachi y Wai. En este mundo... The Silent Hill Hall. Vale. Volvemos por aquí. Y ahora sí. ¿Dónde están los botones? Aquí. Al piso 2. Donde Sadness nos han mandado ir. Graficar 2. No en Ultra. No en Ultra. Porque para poner este juego en Ultra, flipas. ¿Aquí qué hay? Oh. Una pista. Ok. La gráfica está diciendo, por favor, para el gameplay o voy a explotar. Ah, vale. Es que estoy mirando la pantalla que no hay seguramente. Vale. ¿Aquí qué hay? Una puerta. Que no se puede abrir. Un pasillo. Cinemática, gente. Ah. ¿Qué es eso? Ah, bichos. No, bichos no, por favor. No me gustan los bichos. No soy amigo de los bichos. No me gustan los bichos. En la puta vida he tenido un butterfly. Ok, ok. ¿Aquí qué? No puedo ir. Capto el mensaje. No. No, hombre. No. Que asco. De bichos. No, bichos no. Vale. Experiencia extraporro. Vale. Estamos en el mundo del porro, gente. Aquí qué? Ah. Una de las cosas. Una llave. Vale. Tenemos la llave. Ya podríamos regresar. Y nos volvemos. No quiero morir. Vale. Es para allá. No. Era para el otro lado. Maldita sea. Let's go. Let's go. 30 FPS espero. Let's go. Ah. Ah. Casco de bichos. Es que claro. Hay que estar pendiente a las dos pantallas. Porque igual no ves interacción en una. Pero en la otra sí. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces con tu vida? Esto es para jugar con un amigo. Y que te vaya diciendo, eh. Ahí te ha saltado algo. No, no es el only way. No me engañes. No. Lo de eso. Ya. Te lo trabajo. No. No. Te lo kasih. Ya. 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 Solo me déjame unos días. Unas días. Y te logra lo que quieres. Esa voz. ¿Veis por qué no hay que ir directamente a hacer las cosas rápido gente? Porque pasa lo que pasa. Te olvidas pistas. He hecho terremoto. Vale. Aquí ya he estado. No. ¿Y qué queda? Oh, no. Bichos no. Oh, qué dibujito más bonito. Un poquito creepy. Ah, no quiero bichos. Vale. ¿Esto qué es? Ah, vale. Aquí hay una interacción. ¿Y con eso qué me quieres decir? Vale, aquí hay otra interacción. ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, vale. Como que girar el joystick. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Vale. Continuamos. Con la gráfica a 50 grados. No, no. 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 para editar, yo agradezco una bañera de sangre que puta mierda era eso? encima se abre la puerta quita, sape bicho no, no entres, no esta mujer no tiene sentido el peligro le vale todo verga oh si, es una cuchilla o razor pero eso igual no te afeita igual te corta el pescuezo tiene la sierra ahí a mala fe vale, nos volvemos ella con esto navajita de albacete pueblo vecino de Silent Hill no es tan asustador vale ahora que estoy más en peligro ya que estamos más expuestos a la zona esta de del bicho que nos ha asustado lo que sea vale aquí que oh otra pista otra pista no 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 por esa creepy historia y aquí que aquí no no debería estar entrando otra vez bad yolo es que claro si no hay una cosa en una pantalla lo hay en otra entonces veis por ejemplo aquí he cogido un girasol en una pantalla pero en la otra no hay nada entonces ah vale aquí tenemos full de porro ah o 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 la y o m curioso vale que más cositas podemos encontrar por aquí necesitamos cositas vale nos vamos a volver para atrás No nos vamos a volver para adelante Dado que no se puede Me está encantando el juego Este, no sé cuánto llevo de grabación Me gustaría mirarlo Pero vamos, que os resumo Me estoy viciando, me estoy viciando como un cabrón Vale, aquí no se puede hacer nada Entonces, en el mundo del No porro Sí, vamos a poner esto Y ahora Ahora qué Amiga mía Vale, se ha guardado la partida Y yo creo que es un buen punto Para despedir el episodio aquí Con estas dos mujeres Que se parecen mucho Y espero que os haya gustado este episodio Déjate un bonito me gusta Si eres nuevo en el canal, suscríbete Y nos veremos En próximos vídeos, un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Gracias!